Quizás falló cuando quedó cerca del arco rival como para convertir, pero defensivamente ha sido notable el trabajo del 3. 15 minutos y medio de la primera parte, tiempo de Médica Uruguaya. Centro de Nacho González, sacó Colmán en el primer palo, complementa por allí. Jara no se la pudo llevar luego Alvin. Esta vez bueno, bueno con el centro, penata al segundo, ¡pala! ¡Gol! ¡Ruán Marvin! ¡Gol! ¡Gol! De Central Español, Franco Medeiros llegó a tocarla, me parece, contra el segundo palo. Apareció para buscar la pelota de Marvin también, pero Franco Medeiros me da toda la sensación que llegó por el segundo palo, el número 10. Central Español abre la cuenta, el gol de Medeiros, el palermitano 1, progreso 0 aquí en la tija. Y encuentra un callejón por la zurda central para ir. Y qué bueno que es el centro que mete Gonzalo. Una pelota dificilísima, que pica, importante para cualquier delantero que pueda esperar un balón de esas características. Como que el que mete el número 11. Y después la definición en el segundo palo de Franco Medeiros, quien había quedado algo descuidado por la defensa. La gaucha solo tuvo que empujarla al número 10 para anotar la apertura para un central que había emparejado la acción.